Como negociadores, fallamos en la preparación y la planeación de la negociación. ¿No es cierto? Muchas veces como negociadores vamos a tomar un café, vamos al almuerzo, vamos a la cena, pero no vamos preparados, no tenemos una planeación, no tenemos las preguntas, no estamos listos para eso. Y me refiero, ¿no es cierto? Esa preparación, esos detalles que hacen falta para lograr excelente resultado. Conocer lo que yo quiero, conocer al otro, conocer, tener ideas de qué quiere el otro también, cómo es el otro, qué familia, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos un montón de cosas para conocer. Entonces yo puedo planificar, puedo tener ideas y con esas ideas voy, las verifico y voy entendiendo lo que pasa. Yo sé que si no nos preparamos, hay dos grandes cosas que vamos a perder. Vamos a perder dinero y vamos a perder tiempo, porque la gente que va preparada gana tiempo. Las reuniones se hacen más chicas y hay muchísimas más sinergia. Y se pierde el dinero porque la gente que no va preparada, por ahí como que lo que le ofrece el otro está bien. Y después dice, bueno, pero podría haber pedido más, pero bueno, al final está bien. ¿Por qué? Porque no fuiste a tomar café. Entonces, para mejorar tus habilidades como negociador, tenés que prepararte, tenés que planificar, hay que hacer guiones. Mira, déjame que yo te muestre primero. Pero esta página es una página que nosotros, que vos la podés bajar, es una hoja que tiene 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes que todo negociador tiene que hacerse antes de ir a una negociación. Estas 10 preguntas las hice en base al método de Harvard, al método de Wharton, las pusimos juntas y pusimos trabajando hace ya más de 20.000 ejecutivos han pasado por esto. Por eso te recomiendo bajar hasta acá, el link está. Y bueno, trabajemos en esto, ¿no es cierto? Déjame que te cuente una historia para que vos veas el poder que tiene esto. Había una ejecutiva acá en Estados Unidos que venía trabajando y por cuestiones de reorganización y esto, empezó a trabajar más desde la casa, más remoto. Y había, la parte de los bonuses se habían achicado, había distintos cambios, ¿no? Pero los cambios que no se hicieron son que cada vez más, más gente la llamaba los fines de semana, ¿no? Los fines de semana, esto, durante otros momentos. Yo estaba trabajando una persona muy dedicada, extraordinaria, ejecutiva. Y bueno, llegó un momento en que ya estaba saturada porque no tenía ningún problema en trabajar extra, en hacer esto y lo otro. Pero el trabajo que ella hacía antes estaba en base a los bonuses, a todo lo que, el resultado que se estaba dando. Ahora estaba haciendo todo un trabajo, pero los resultados no los veía ella, no era parte de esos resultados. Entonces esto es como un poco injusto y esto la llevó a ponerse mal. Y cada vez más le molestaba porque venían esos llamados, venían esos... Y yo sí estaba dispuesto a hacerlo, el tema está en que estaba dispuesto a hacerlo, pero ya no era tanto parte del trabajo de ella. El trabajo de ella era más de nueve a cinco. Entonces lo que quería hacer ella es ir y decirle que esto, que lo otro, ¿viste? Y un poco como renunciar. Porque es muy, muy talentosa. Entonces lo que hicimos fue, primero, armó un guión. Armó todas las cosas que ella quisiera decirle. Todas esas cosas que ya tenía bronca y quería decirle para que vean, porque me han movido el bonus, me han movido esto, me han movido el otro, pero el trabajo se está incrementando. Entonces lo escribió y empezamos a sacar. Bueno, hace realmente falta decir esto es injusto. Ustedes tienen que darse cuenta. Hace falta realmente esas palabras que por ahí son un poco agresivas. Hace falta, entonces fuimos limpiando, fuimos ordenando eso hasta que ella tenía la idea. Bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Dice ella. Lo que realmente quiero es que me paguen de alguna forma este trabajo que estoy haciendo. En realidad es eso. Y creo que lo valgo y lo vale muy bien. Así que armamos el valor que ella tenía. Buscamos otras posibles alternativas, otras posibles empresas que las contratarían. Empezamos a hacer todo ese trabajo. ¿Para qué? Para estar tranquila en que cuando ella presente su idea, cuando ella presente, cuando ella encuadre la negociación, va a tener éxito. Y fue totalmente exitoso. ¿Por qué? Porque no falló ella en la preparación, en la planificación. Al contrario, hice un guión, hicimos todo el desarrollo para que, primero, el primer consejo que te doy es las 10 preguntas. Las 10 preguntas son claves. Otro consejo que te doy, escribí el guión. Y para escribir el guión está acá, en el capítulo 14 de mi libro. Yo te explico cómo escribir un guión. Está en el capítulo 14. Este libro recién salió. Es un libro nuevo. Es espectacular. Te lo recomiendo porque te va a ayudar muchísimo. Son 7 principios prácticos de eso. Y no quiero hablar tanto del libro, pero quiero mostrarte. Aquí está. Es mucho más largo. Es todo un capítulo. ¿No? Y también tenés un capítulo de preparación. Y también tenés un capítulo de preguntas. O sea que tenés 3 capítulos que vienen fantásticos acá. Y te voy a dar un video. Acá en el... Un video para que veas este video. Que está acá en el... En YouTube. Y suscríbete a YouTube. Hay más de 500 videos. O sea que es un... Tenés toda la posibilidad de utilizar todo esto. Así que suscríbete al canal de YouTube. Y está el video. ¿Cómo prepararte? ¿Cómo preparar una negociación con éxito? ¿No? Quiero que lo veas a ese video. ¿Cómo preparar una negociación con éxito? Quiero que lo veas para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Pero bueno. Sigamos. Entonces los consejos que te doy. Toma nota de esto. Los primeros son las 10 preguntas. El segundo es... Escribí el guión. Escribí lo que vos quieras decir. Sin decírselo. Y empezá a depurarlo. Empezá a acomodar. Mírate el video este. Y... ¿No es cierto? Identifica qué preguntas haces. Porque mientras haces preguntas más inteligentes. Vas a lucir más inteligente. Entonces si uno lo trabaja en la casa. Si uno se prepara en la oficina y esto. Entonces cuando uno va a la negociación. Las preguntas son mucho mejores. Te invito con esto. Todos los martes. Todos los martes acá en el Instituto de Negociación. Hacemos a través de Zoom un masterclass. Un masterclass donde viene gente de todo el mundo. Lo hacemos en Zoom. ¿No es cierto? Y bueno. Te invito a que participes. Los comentarios. Bueno. Tenemos los mejores libros. Discutimos. Como verás acá. Discutimos los mejores libros. Si Aldini. Este de Harvard. Discutimos los mejores libros. ¿Para qué? Para este grupo de ejecutivos. Son 300. 200. 400. Depende la semana. Es increíble. Es fantástico. Es fantástico. El networking que vas a hacer es fantástico. Entonces. Te invito para que. Para que. Para ayudarte a que. Vos veas a otros ejecutivos haciendo preguntas. Me hacen preguntas a mí. Disparan de ahí. Hacemos una obra. Y empezamos. Entonces. Las personas que usan preguntas más inteligentes. Las personas que. Que. Que obtiene mejor información. Una pregunta. Una pregunta que no es. Que no es válida. Que no está bien hecha. Que. Que estás. Le estás errando. ¿No es cierto? Es como dicen acá. El galvichín. Galvichao. Si te metes basura. Sacas basura. Pero si. Metes una pregunta buena. No solo. Vas a parecer más inteligente. Vas a lucir. Vas a lucir preparado. Que es otra cosa. No solo estar preparado. Es importante. Si no. Lucir preparado. ¿Por qué? Vamos a decir. Pero ¿por qué? Porque la gente te miente si no. ¿Acordaste? Si vos no lucís preparado. Si vos no estás. Si vos no te mostrás. Que te mien las cosas. Y te lo digo acá. En el libro está. La gente va a mentir. Tienes muchas más posibilidades. Que te mientan. Y que. Y que tengas que estar verificando todo. Si no lucís preparado. Si estás así con. Con todo. Entonces. Acordate de eso. Yo. Lo que te pido. Es que busques. Que busques. Entender los intereses de la contraparte. Es clave. Trata de entender los intereses. Trata de buscar la necesidad. Trata de buscar el problema. Que es lo que le duele. Mirá otro de los videos. De cómo mejorar. Tu estabilidad de negociación. Que hay cuatro partes. Mirá otro de ellos. Pero fundamentalmente. En este. Yo quiero que veas. Cómo prepararte. En una selección exitosa. Eso. El segundo. Liderá. Acordate. Esto es consejo que te estoy dando. Porque tienes que ser líder. Liderá la negociación. Estudia esto. El que lidera gana. El otro. Es el protagonista. Es el héroe. En mi libro. Yo lo explico. Es el héroe de la mesa. Es la persona. Es la persona más importante. Porque yo quiero. Satisfacer las necesidades de él. Porque si yo satisfaco las necesidades de él. Yo voy a obtener todo lo que yo quiero. Es como en el truco. Como jugar en las cartas. En el póker. Si yo le puedo ver las cartas al otro. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces está ahí el cosa. Él. Es la persona más importante. En la mesa. Pero yo soy el líder. Yo soy el guía. No te olvides de eso. Hay un capítulo sobre liderazgo. Cómo llevar ese liderazgo allá. Y el tercer punto es la planeación. Planea este proceso. Plánealo. Habla con vos mismo. Imprime esta hojita. Con las 10 preguntas. Escribí. Escribí de los dos lados. Entendete a vos mismo. Cómo vas a llevar la negociación. Cómo vas a trabajar. Esto vale oro. Si vos implementas esto. Acuérdate. Tus resultados van a ir mejorando. 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 Y se hace cada vez más fácil. A medida que lo vas utilizando. ¿Y por qué este libro es tan importante? Y te lo recomiendo. Porque yo estudié en la Universidad de Harvard. Estudié en la Universidad de Wharton. Hice un montón de cursos. Sigo haciéndolos. ¿No es cierto? Pero entrevistamos más de 6.000 a 7.000 ejecutivos para investigar qué son las cosas más importantes. Gente que trabaja acá, que estudia con nosotros. Y nosotros nos dimos cuenta que en estos capítulos pusimos cómo obtener la necesidad. Cómo descubrir el problema. Son cosas que son lo primero. Y vos qué pensás que es el problema en esto. Y vos cómo pensás que yo tengo que pedir. Y vos cómo pensás que yo tengo que mostrar los resultados. Y vos cómo pensás que qué va a pasar si no hay arreglo. Y qué va a pasar. Todo esto que te estoy leyendo es de acá. ¿Por qué? Porque es el único libro que son pases prácticas. Te invito a que lo veas. Compralo en Amazon. Está en Amazon este libro. Es fantástico. Te va a servir. Va a ser un manual. Y bueno. Y mira los videos. Mira los videos porque quiero que nos veamos ya mismo en cómo preparar una negociación con éxito. Nos vemos en este otro video. Que te voy a ayudar con esta hoja. Con esta hoja que te estoy hablando. Esta hoja de las 10 preguntas. ¿No? Yo te quiero ayudar a que trabajemos con esta hoja. Para que de ahora en más te des cuenta que no vas a fallar nunca más en ninguna negociación. ¿Por qué? Porque sabes y tienes todos los elementos acá mismo en este canal de YouTube. Suscríbete. Te mando un fuerte abrazo. Pablo Linzwein de acá. De el Instituto de Negociación. Nos estamos viendo en cómo prepararte con una negociación exitosa. Está acá. Clique acá al lado en uno de estos. En una de estas ventanitas. Clique ahí. Y nos estamos viendo para continuar con esto. Porque es muy importante que maximices tu liderazgo en la parte de negociación. Y que obtengas lo que realmente vos te mereces y tu empresa se merece.